Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Mira, ponerme a grabar esto de forma rápida no puedo Como bien veis en el título, hoy nos vamos con el terminados de productos de limpieza Número... Pues eso, que no sé qué número es, ¿vale? Vosotros no lo sabéis, yo ahora mismo no Porque acabo de terminar de grabar un vídeo, sí Que me he recogido el pelo Y le he hecho caso aquí a Rocío Pues mira, pues sí, pues también Un besazo preciosa Vamos con el lío, que hay bastantes productitos Así que nada, vamos a comenzar 3, 2, 1, de... Ahora os enseño la caja, porque de verdad, no, ya os presento la caja de productos de limpieza Arrancamos con un lavavajillas de Disiglin Oxi FX Y realmente su función la he usado en dos ocasiones Marica dice, sí A ver, yo este lavavajillas, tengo que decir que me parece un poco bastante carete, ¿vale? Porque son 600 mililitros y te cuesta 1,50 Bueno, a ver, bastante carete Entre comillas, si me lo comparas con el Fairy, es más loco, ¿vale? Pero la acción es igual Ojo, cuidado A mí para lavar los platos el Fairy me encanta Pero ojo, cuidado con esos precios que me tiene Entonces, 1,50 Me llamó la atención Y ya sabéis que yo estoy muy en plan de oxígeno activo a mi vida, ¿ven? Entonces, esto es para que lo quería Para fregar a lo mejor el suelo Para fregar a lo mejor las persianas, las marcas de las puertas, alguna cosa así Y se me ocurre una genial idea de decir A ver, me tiene la mampa de la ducha hasta, ya sabéis dónde Si tiene narices de quitarla de los vasos, pues también A ver, Mari, aclaro No quita la cal, ¿vale? Porque no es la función Pero es verdad que yo procuro que no coja cal Pero las guayasillas siempre se me da, me da Entonces, oye, maravilla Maravilla del señor Y para fregar los platos Olvidar de echarle el chorrón del señor inactivo O que tiene una fuerza de agarre, ¿eh? Aquí hay muchachos Como si le pegaran una paliza a la grasa que te puedas encontrar Y se la papeara después Es decir, ese monstruo que se pelea contigo O sea, el monstruo este se pelea con el monstruo de la grasa Y luego se lo come Así está luego el bote En fin Que puede que repita, puede que no No lo sé Me ha gustado mucho para lo que lo he usado Para las polletas de las ventanas Para las persianas Para los cierres Para el suelo de la terraza Para la freidora de aire Sí, que no se le echa aceite Yo lo sé Pero yo le he hecho un chorrito Y si no, no te preocupes Que las patatas congeladas Vienen con una especie de aceitillo ahí Que luego Eso está compacto Y cuando se derrite Se va el aceite También se lo papea Me ha dejado Aquí el bote este De un paté Uno y medio Y este lo tenga estable También os lo digo Siguiente producto Mi mejor amigo Hola, ¿qué tal? No sé si lo habréis visto ya O sea, la siguiente a este Está repuesto ¿Vale? El insecticida antiácaro Especial tejido Esto no mancha No le da la gana de manchar Ahora eso sí Te garantiza Que te lleva de mierda La más grande Quiero decir Yo en este caso Acabo de O sea, cuando me he ido A dejar los paques al cole En el sofá Y en la cama Del tiro Lo he pulverizado bien Ahí me lo he cargado Y Cuando he pasado la aspiradora A ver Por una manera yo aspiro Siempre que voy a cambiar la sábana Aspiro el costum Y todo eso ¿Vale? El sofá Como está lo de la ventana Y viva la energía Al polvo Todos los días Tengo que pegarle un aspiradete Así de Sin anestesia Entonces ¿Sacas polvo? Sacas polvo Pero como le metes esto A ese tipo de 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 cosas Ya no es que le salgas polvo Ya es que le quitan las entrañas Literalmente Así que Es un sí Me gusta este repuesto No tiene un olor desagradable Ojo, cuidado Ahora eso sí No lo echáis Y os pongáis el trasero Encima del sofá O vais a dormir No Esto tiene su tiempo de acción ¿Vale? Yo lo dejo lo máximo El máximo tiempo posible De mínima Una hora y media Costumbre mía La instrucción Le pone algo Deja tiempo Utilícese Encorchón En el sofá Sillón En la alfombra Cortina Aplicar directamente Sobre los tejidos A desinfectar Deja actuar El producto Durante una o dos horas Yo lo he echado A las ocho y media De la mañana Perdón Sí Ocho y media De la mañana A las doce Cuatro horas Lo he dejado actuando Y funciona De verdad Creerme Que sale Trae euro y pico Yo te digo una cosa Yo después de mi experiencia Picadurística Ya sabes lo que opino al respecto Todo por mi piel Así de claro lo digo Otro producto que sale por aquí Es el limpieza potente Suciedad difícil Cal y óxido De bosque verde Esto normalmente Lo suelo comprar Cuando tengo la mampala Ahí A tope de cal ¿Vale? Me gusta mucho Como huele Pero es verdad Que llega un momento En el que me canso De usar el producto Chaminada de la tía Bernarda Sabéis que yo Cuarto baño Es según me da el voluntad Los fines de semana Va con lejía Pero en tres semanas O uso el uso genoactivo O uso el limpia baño Normal y corriente De toda la vida de Dios O me da por coger Ammoniaco y firing O me da por usar esto También Que lo use para ello Oye muy bien Es un brillito Le deja los O sea me voy a decir A los grifos dejáis Un brillito ¡Uh! Divino Muy bien Pero básicamente Esto lo suelo usar La mampala Lo he hecho Lo pulverizo Le doy con la esponja ¿Vale? Dejo que el producto Actúe Mientras que voy Fregando el cuarto baño O sea perdón El váter El tal Y luego ya lo agarró Con agua y fuera O sea se acabó Muy correcto Si es verdad Que el olor está guay Y tengo el original De ese El silipan Oxígeno Y cal Os comentaré Vale lo tengo ahí Esperando A que dé la oportunidad Porque si se ha terminado Hoy Pues tengo que usar el otro Cuando Vamos que el silipan Lo voy a poner A que quede ahí El de su historia ¿Vale? Y bueno Siguiente producto Me agacho Porque es que no puedo mover la caja Lo digo en serio Producto Eh ¿Qué os cuento de un amoníaco perfumado? Amoníaco perfumado Punto ¿Para qué lo uso? Restos de sangre Que con el oxígeno activo Uy con el oxígeno activo No sé Con el oxígeno activo También se puede salir Pues sí También Pero yo me he acostumbrado A amoníaco y amoníaco O el agua oxigenada Pues también Te puede servir Yo no lo uso ¿Vale? Yo las manchas de sangre Ya me entendéis Las mujeres Las he intentado Quitar Con el oxígeno activo Muy bien Que las quita Y con el amoníaco Pero yo por defecto Tiro de amoníaco ¿Para qué más tiro del amoníaco? Eh Que me dé el parraque De echarle un chorreón A algo A la terraza No Desde luego No sé por qué No me va Pero me gusta básicamente Por eso O porque tenga a lo mejor Algunas Lo que son los enchufes Los enchufes Si le doy con agua Y amoníaco Un chorrito de amoníaco Si ya que tengo el cubo preparado Me da por darle a los cristales Pues oye Maripo También No Pero No es un producto de limpieza Mío No Es un producto que no puede faltar en mi casa Básicamente por el tema de la sangre Pero si es verdad Que es un bote De un litro Esta es que encima de la sala Hay un litro y medio No es que se me haya hecho pesado Es que este pobre mío Ya estaba en plan detrás También lo uso para lavadora Quiero decir Si la cama del perro Se lava Después para la lavadora Agua caliente o un amoníaco Sin anestesia Ventana Bien abierta Para que eso A ver Es la función Que al menos suelo usar Porque para eso tengo el binario de limpieza Pero también lo suelo Lo suelo usar ¿Vale? Y para vosotros va a ser Medio segundo Para mí va a ser Pues medio segundo Cuando digo que la caja No podía sacarla Es porque al sacarla Han salido más cosas ¿Vale? Quiero decir Se había quedado trancado Me la tengo Y hola que tal Como estamos Seguimos con las cosas Si tenéis problemas De hormigas Y esto es una percepción mía Personal Podéis cogerla O no cogerla Eso ya es decisión vuestra Ahora Que huele que te mueres de bien También te lo digo El fregazolos El fregazolos de spa Si tenéis problemas De hormigas Uís de él Pues muy bien que huele A marip Yo te lo digo Así de claro He observado Con este fregazolos Que es Echarlo y salir A hormigas En casa A ver No me preguntéis ¿Por qué? Fue curioso Porque yo lo que hice Porque me gusta mucho A ver Yo soy más de usar Oxígeno activo Sobre todo en el salón O fregazolos Tipo Discipline Que no sé si Vaya a hablar o no Por aquí Algo así De fregazolos Como tal No soy mucho No quiero decir Que no lo use Ojo cuidado No me mata Pero esta es verdad Que mercadona Cogí, lo olía Un litro y medio Huele que te muera De bien también Huele limpio Huele fresco Huele mío Huele a spa Pero es verdad Que hasta Que he terminado De usarlo Había hormigas En mi casa Literalmente Te aparecían De cualquier manera A ver Que estaban viviendo En mi casa Y no pagaban alquiler Tampoco hipoteca La hija de la madre Que las parió Así que Ha sido Terminar el producto Lo que es que está terminado Finalmente Y literalmente Se aparecen La hormiga De hecho Lo he gastado Limpiando por ejemplo Lo que es la Aquí como sabéis Tengo una nevera Blanca Dándole por encima O a lo mejor Se tenía que limpiar Algún mueble Lo que sea Un cubito Un chorrito de esto Y fregar solo Y dije Un huevo de verdad Riquísimo Que pongan fregar solo Yo lo uso para eso No me ha pasado nada Y un huevo riquísimo Pero así va Desaparece este producto Y automáticamente Adiós hormiga Pero Impresionante Este botón va a poder durar La vida Més y pico Pues ya os digo Que no soy de fregar solo Pero Ha sido Terminarlo Y automáticamente Adiós hormiga Olvídate de Insecticida Y de La tía Bernarda La babajilla mercadona De aloe vera Hola que tal Como estamos 10 centimos más barato Que el otro Vale Pero este es un litro Y el otro un litro de asiento Comparad vosotros El hielo de los gustos Está en blanco A mi este me ha encantado Me ha sorprendido Mucho Me lo he llevado Para fregar cuarto baño Marino Este plato Plato Y si Había algún accidente Con tema Ropa interior De los nenes Ya sabéis No va a tener Algún otro accidente Y en eco También tiene algún Otro accidente En eco más Todavía que está empezando Ahora A dejar los pañales Acidentes sólidos Una agüita Un cubito Con un chorrito de estos Traca atrás Y a la lavadora Oye Como cualquier otro La vajilla También os lo digo Por lo menos Ya no noto la diferencia Pero me gusta mucho Y me parece Resulta que es como Un poco más respetuoso Con las manos Pero quita muy bien La grasa también Que es una cosa Que ojo Cuidado Con el historia Limpiado de ciclín Lo que os he dicho Esto lo tenía A modo multiuso Con un chorrito de arco ¿Vale? Agua Un chorrito de arco Y esto Huele a florear Huele bien Con esto Ha sido verdad Que he limpiado Muebles Los cierres El suelo Esto lo he usado Para todo terreno Menos para el cuarto baño Bueno, sí para el suelo Pero menos para el cuarto baño Para todo Me ha encantado Tengo dos más Tres Perdón Tengo Tengo el que huele a rico Que huele a casa de rico No sé cómo decir Echalo Uno Ah no Es mío Mío El océano Sí El océano O algo así Que el bote de azul Y este Eso es lo que tenía Muy recomendado Son productos que me gustan mucho O si es el activo Bosque verde Lo he dicho Para las manchas de sangre Para las manchas de sudor Para las manchas más difíciles Para los accidentes Yo Chorro en dosis genoactivos Chorro de mixto Mano de santo También os digo Que cuando he tenido esto Que era un dos en uno Pues también se lo he echado ¿Vale? Muy bien Y para lavadora Para quitar olores Para el suelo Para lo que os dé la real gana Mari Esto tiene más uso Os lo digo yo Ah Y con la garantía De que no se lleva el color También os lo digo Ahí va la cosa Valleta de microfibra grande De la marca AM Estas se encuentran Encontran Encuentran En supermercados de estas También de tamaño pequeño Y me sigo quedando Con las de mercadona ¿Que mercadona ha bajado La calidad un poquito? Pues Mari Si ¿Vale? En mi caso Las de mercadona Es que yo las fulmino Pero las fulmino De una manera Ostras Que yo he llegado A tirar hace poco Valleta de las primeras Y la va otra La va otra Lavado Y lavarla con amoníaco Y lavarla con mistor Y lavarla con O sea con mistor No perdón Con lejías Y lavarla en agua caliente Y aguantarla de Dios Y ahora Últimamente De mercadona Se van a tomar viento fresco Muy pronto Entonces cogí esta Y el resultado Es más o menos el mismo Y el precio Es primo hermano Así que oye No está mal Me hacen el apaño Yo esta galleta La uso Para limpiar el polvo En húmedo Para recogerla Para cocir Para lo que os dé la gana Para todo Me gusta Me gusta Me gusta Esponja Blanca De celulosa De Carrefour Esta la uso De celulosa No Para el baño Vale La estoy viendo ahí Esta es Es la típica Que tiene La fibra blanca En vez de verde Blanca Y luego Como una esponja vegetal La parte de atrás Me gustan bastante Pero si es verdad Que tampoco Es una cosa Que digan Un letro pago Para el cuarto baño Lo mismo me da Ese Que un letro pago Normal de corriente Quita grasa De Mercadona No he terminado Uno Señores He terminado Dos ¿Por qué? Porque la infraya Cuando no le Hasta que yo descubrí Lo del mixto Este que os digo De O si este Maravilla señor Para todo lo que quiera Me encanta El de No contiene espuma Sirve para un roto Para un descosido Para la ropa Con grasa Para la ropa sin grasa Para el fermentado De la cocina Para Un limpiador De cocina Y vino de la muerte Quita grasa Se la lleva de gloria Y yo el de A modo curioso El de Marsella No es que me guste Es que el de Es que el de Marsella Me da reacción En las manos O sea Me las quemas Yo no sé Que es lo que tiene Pero Ese me encanta Limpia cristales Antigüeya Carrefour Express El 3 en 1 Y contiene amoníaco A ver Contiene amoníaco No al horno De la vida Tampoco te huele Amoníaco Como tal Es decir Vamos a ver Aunque esto Contenga amoníaco No te huele a esto No sabe No, no lo bueno Limpia muy bien Correctamente A mi Me gusta bastante Aunque He descubierto uno Que es más barato Que si todavía Es azul Y me gusta bastante Cuando vaya Productos terminados Ya os contaré Cual es Toallita Atrapacolor 2 Estoy a modo Limpio todo De golpe Se me ha hecho Una bola De ropa Entre la ropa De cuando fuimos A Ikea La ropa De primaz La ropa De primaz De cuando terminó La temporada De invierno Pasada Que le compramos Ropa a los niños Para ahora Y no me llega El invierno Y no me llega El invierno Cuando compré O sea Cuando compré Este Este le quedaba Uno fuera Y ahora he gastado Este ¿Cuánto ha lavado La vuestra flor? No me he puesto A juntarlas Porque me voy a dar Un parraque También os lo digo Bueno Sale por aquí Estropajos normales Y corrientes De estos así De bosque De la marca AM Tengo que decir Que no me han gustado A ver Yo con estos estropajos Tengo una relación Amorotio Que no es normal Me gustan Me gustan Correctos Correctos Pero yo la parte trasera O sea Esta parte verde oscura Me la cargo En 9 menos Y la parte trasera Ya yo no sé Cómo la echar Lo hago Pero es que La reviento Y estamos hablando De no llegar A dos semanas Mi madre flipa O sea Yo no sé Si es que están Cambiando O sea Están bajando Las calidades Tanto de estos Esta marca La muestro Que es la que tengo Pero la de Mercadona Pasará seguramente igual Me lo fulmino Yo me pasé A los de mundo floral A estos de Es que no tengo Ninguno aquí De estos que son Como de aluminio Que no son de aluminio Que son esponjitas Así doras y plateadas Me pasé a esos tropajos Porque es que Esos son los que Más me aguantan Esos de ese tipo Dos semanas Y gracias Mi madre alucina Mira Hablando de la esponja Almohadilla Estos que tienen Este envase ¿Vale? De mundo floral Que te cuesta 50 céntimos uno Vale Que a estos Te cuesta 80 céntimos tres Vale Pero a la larga A mi me compensa Más esto que esto Sinceramente Así que nada Yo os he mostrado La estropajo Que quería mostraros Que hay una esponja Blandita Que hay Mundo floral Si no me equivoco Tienen el color Platio Y el color dorado Me da igual Luego no te arañan Ya que aquí me lo expliquen Sale por aquí Y esto no lo he terminado Porque es que de verdad Cuando digo que me canso De los productos Me canso de los productos El limpio hogar Baño Un litro y medio De la marca Sale Limpia bien Limpia bien Para la mampara Se queda corto A nivel de De cal Si es verdad Que si la van manteniendo Un poco tal y cual Pero para la mampara Tiene que meterle Un chorrito de algo Que hiciera que Mira que básicamente Que hiciera que no se papeara Que no se acumulara mucho la cal O sea que Poder antical Podéis quitarlo ¿Vale? Porque en mi caso No funciona mucho Ni pena ni gloria Básicamente Si lo puedo coger Lo cojo Y si no no Marca sale Marca boje verde ¿Queda claro Que lo uso para todo? Pues ahí vamos Es que hasta Diloido el agua Para los muebles O sea yo no sé O vaya que es cachondeo Para el suelo Para el cuarto de baño Para todo En los platos Como hay un niño Que se refriar Uno de los dos O lo que sea Llamármelo Camado por caja Y pegarle un flu flu Y limpiarle O sea le echo su humito Y un pan De eso Lo tengo hecho Un dispensador De mano Maravilla Déjalo por paso Con un brillo Oye divina Para Para todo Los sueños no estivos Para todo Pero dentro de esos Que eran mis favoritos Se ha sumado este Que te cueste unos 70 En el mahorro Tienes que probarlo Porque esto huele Esto es otra categoría En teoría son unos 40 50 céntimos Más caros Que los que había mostrado antes Pero este Mira si con los otros puliáis Con este ya no es que puli Con esto ya es que Fulmináis todo Literalmente Deja un olor De gloria Se papea Es que no es que no es que no es que no Este se come el olor Que deja algún residuo Y deja el suyo Es como si le pegara la pata A los que hubiera Y me quedo yo el mío Porque a mí Porque yo lo valgo Como lo vea Igual O sea vamos a ver Este si es verdad Que neutraliza el olor Al igual Que este de bosque verde Y luego te huele un poquito Pero este olor Es más intenso Y es como eso Literalmente A nivel olfativo El perfume de este Le pego una pata A los olor de lo que sea Y planta el suyo Porque es lo vale Así que nada Lo he vuelto a repetir Si que cuesta 50 céntimos Si también lo tengo a la venta Ahora mismo en un sitio Muy limitado Que es en frente del cole de mi hijo Ahí lo dejo dicho Así que como solo voy a poner pan Pues allí voy Sin más Alcohol de 70 ¿Para qué uso esto? ¿Para desinfectar? ¿Para los cristales? ¿Para amiantados caseros? ¿Para...? ¿Sabes esto? Que no te da tiempo De fregar el cuarto baño Pero tienes que limpiar el cuarto baño ¿Tú sabes lo que? Coge esto directamente Y pegarle un chorrón a la valleta Para asárselo a todo Y anchar que hacía la mancha Obviamente aclarando Y obviamente levantar Le va a dar ¿Vale? Pero Potencia el olor de las cosas También os lo digo Así que aunque se ha perfumado A mí me gusta bastante Eh... Papel higiénico Carrefour Essential Muy correcto Muy bien Este es de Eh... Perdón 12 rollos Que son como 24 Y con... ¿Cuántas capas tienes? Estoy buscando las capas Y no las sé O sea, vale Doble capa ¿Vale? Ahora sí Maripepi Ay, maricarme Aquí la tenéis ¿Vale? No hace rollos que son como 24 Otra vez se me ha perdido Lo de las capas Aquí ¿Vale? Doble capita Y no puede nada Queda resistente Y suave Es cierto No te limpias El culete Con los dedetes Fregona Mari, ¿qué te pasa con las fregonas? Pues los dramas Igual que con las marcas de pestañas Esta es la típica tira de microfibra Es decir Las valletas de microfibra Como he mostrado antes Pues hechas tiras Y puestas para fregar el suelo Eso es esto Me gusta Bastante resistencia Las puedes meter a la lavadora Y salen nuevas Y uno quema Por otro lado Antes os he mencionado el fregasolo Después de mercadona Que me salían almigas Que hice mientras Fregasolos con insecticidas A mí me ha funcionado No Es verdad Que No salía tanta cantidad de hormigas Pero funcionó A mí me ha funcionado Es decir Yo he tenido que estar con el spray Para que no volvieran a salir las hormigas Yo ahí os lo dejo dicho Si no tenéis gran problema Pues puede ser que os funcione ¿Vale? Pone que huele a lavanda No es una lavanda que pesa Y pone que Es para insertar Rastrero Que elimina cualquier tipo De insecto rastrero Y además limpia las superficies De forma eficaz Dejando el aroma a lavanda A mí esto me ha resultado Un fregasolo normal y corriente De toda la vida de Dios Con una acción de En vez de que salgan 48.000 hormigas Van a salir 40 Básicamente A mí el problema no Pero es que yo creo que era por eso Por el tema del fregasolo Esto es insecto Tampoco es que tenga yo mucha Enche a estar rastrero Por acá ¿Se entiende lo que os quiero decir? Entonces nada Súper bien Esto que es el vídeo De repetir las cosas ¿En serio? Pues ahí va la historia Pues ya sabemos Que hemos terminado Dos limpiadores potentes De estos De cal Y óxido Os muestro un suavizante De Celeste No me ha gustado nada Este bote pequeñito Lo compré Para hacer un ambientado Casero Que era cerrado Porque esto no te potencia El alcohol no potencia Los de estos De otros suavizantes Sí Pero de este no Lo he terminado gastando En la ropa Y no No, no, no Yo lo siento Pero no No me ha gustado Este no No ha sido santo De mi devoción La verdad Este De la lavandera Los tropical Este suavizante Huele Huele como a Como a coco Tiene como un leve Así a lo lejos A la coco Piña Antes de coco Piña Parece que me tiene Fandria aquí el suavizante No, no Venga más arriba Huele muy bien Ahora Como si no le echara Nada a ropa Yo no sé Qué me pasa A mí con los suavizantes Lo digo en serio Es como si no me hiciera Nada No sé Es que De hecho Os lo juro Por Dios Que puse un día Tenía que Lavar sábanas Perdón Toallas Y puse dos lavadoras De toallas Dos a medias Dos medias cargas A una suavizante Y otra no suavizante Tengo dos canaderos No suavizante Y sí suavizante O sea Es que No vi la diferencia Con este suavizante No vi la diferencia Con el otro Ya no es que la vieras El otro ya es que Empeoraba O sea Literalmente Fue así Así que Ese de la lavandera De hecho Tiene que ir a reponer Y no ha sido Que repuesto En mi casa En mi casa No puede faltar El gel Desatascador Turbo De bosque No La placa ducha Eso es Una tortura china Yo no sé Cómo cojones Hicieron el bajante Este piso Que no traga Le cuesta La vida Y a la mínima Se atranca ¿Qué pasa? Que yo esto Cuando termino De ducharme Por la noche Lo he hecho Y está Toda la noche Y hasta la noche Siguiente Aquí este producto Haciendo efecto O sea ¿Será por hora? Pues yo no sé Por qué lo dejo Tantas horas Para que en 10 minutos Tengo todo De desatascador Que he quitado Así que Es un día de producto No me puede faltar Y la verdad Que no lo he hecho Todas las semanas Ni todos los meses Cuando yo veo Que ya le va costando Un poquito Yo he hecho el bote Entero De verdad que he hecho El bote entero Lo voy dejando Que vaya tragando 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 Y Cuando Le toque Toco agua caliente Literalmente Normalmente Es verdad Que no se lo dejarlo Me ducho Y lo he hecho Es muy 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 raro Eso es cuando está Demasiado atrancado Pero es verdad Que últimamente Como no sé Diego Que se me atranque Esa bola Lo que hago Es que Limpio el cuarto de baño Se me está empezando He notado anoche O sea Hoy me ducho Veo que está acostando Mañana frigo el cuarto de baño Y esto Se lo he hecho Y de verdad En 10 minutos Está tragando Como Si fuera un garganto Yo lo digo en serio Es una cosa Alucinante Sale por aquí Un paquete De servilletas Cuadradas De toda la vida De Dios De las de servilletero De las Foxy Happy Hour Es verdad Que me Es verdad Que me encantan Ahora sí Corazones Es verdad Que me gustan Un montón Son suavitas Son gorditas Son monas Pero ¿Por qué de un euro Me la habéis pasado Un euro 50? Un poco más suave Por favor Más despacio Vamos mejor ¿Vale? Así prácticamente Y ¿Qué hay otra cosa Que sale por aquí? Otra Muy navales Ah no Esta nota Esta es también de AM Pero es la balleta De cristales Y espejos Es un clonazo De Mercadona Yo os lo dejo dicho Precio Igual Yo no sé Si es que Me da la impresión De que decir Mercadona Es considerar que entra Y se pusieran de acuerdo Con los precios Porque las balletas Le bajaron el precio De Mercadona O sea Perdón Cuando De esa Se instaló aquí Yo cuando vi Las balletas de microfibra Las cogí Y el precio Era más bajo Que las de Mercadona Oye Al tiempo de Mercadona La bajó Esta Bajaron los precios Y Mercadona Bajo el precio De la limpia de cristales Ojo Cuidado 89 Y antes estaban A un euro Que tampoco es que Estuviera la de Mercadona Antes A tres euros Ojo Cuidado Ya podían hacer Lo mismo Con alguna fregona Pero Hay igual El mismo efecto Y a mi la verdad Me gustan exactamente Por igual Y bueno corazones Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis El like Suscribiros Si no lo habéis suscrito Eso sí Dale a la campana Porque si no Youtube no te avisa Y por supuesto Por supuesto Por supuesto Espero Que compartáis Y que me comentéis Lo que os dé la gana Porque a mi me encanta Poneros el corazoncito Y el like A modo de que sepese Que os he leído Como mínimo ¿Vale? Así que nada Eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta entonces Un balón Besado enorme Chao corazones